...de campaña de concientización contra el cáncer de mama. Esto se ha generado a nivel institucional desde un grado, sexto grado específicamente, con situaciones reales que están viviendo los niños en su familia y quisieron, nació de ellos, comunicarlo hacia afuera de la escuela. Creemos que es muy valioso que nazca de los niños y a esto que era tan pequeño, un proyecto chiquitito, se empezó a sumar gente, gente de la escuela, de otros grados y a nivel institucional, interinstitucional, porque vinieron otras instituciones a colaborar. Hoy estamos repartiendo folletos, PIN, tarjetas de invitación, explicando, los chicos paran a la gente para explicar, no simplemente se les entrega la invitación para mañana, sino que concientizan el valor de la prevención. Mañana en el café ubicado en Bernardo de Yrigoyen y España es a las 18 horas, participa la casita de Malena, que tiene niños con cáncer, hay disertación de profesionales, una de las profesionales lo padece en este momento el cáncer y también hay otras sorpresas que se van a llevar en el momento. Lo que sí, la actividad inicial es la coloración del mechón de cabello rosa como representación de esta medida. Gracias. 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 Gracias.